Este que es Simón Blanco, que llama al ganado del terror de los destructores. Vamos a ver la moneda y es para el aire, el dedo en el gatillo. Vamos a ver a Simón Blanco, con el accionado. Ya bien puesto, dice... ¡Vamos señores! Y ahí se va, vamos a ver el ganado. ¡No me falta la vuelta! ¡No se va, no se va! ¡Se lo va a llevar! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Los destructores! ¡Los destructores de aquí lo cantó! ¡Venga me Dios oirá! ¡Venga me Dios! ¡Qué toro, señoras y señores! ¿Y qué le queda? Ahí juega este llamado amo del terror. ¡Sin duda, qué toro extraordinario! ¡Qué tolada nos está presentando la gente del rancho, los destructores! ¡Véngase al centro del ruedo, Simón Blanco! ¡Véngase, chavaco, que le peleara! ¡Pero en serio! ¡Así! ¡Así lo premia este público! ¡Ay, escala bonito del perimbeo ranchero peleándole! ¡Pero en serio! ¡No hay suerte para el hombre!